¿Qué tal? Les saluda Mayra Acevedo. Hoy vamos a hablar sobre cáncer de próstata precisamente en el mes donde se conmemora o se celebra el mes del sobreviviente de cáncer. Así que en Puerto Rico y en el mundo entero hay muchos sobrevivientes y también hay muchas personas, muchos hombres que pueden ser propensos o diagnosticados con cáncer de próstata. Así que vamos a invitar a dos recursos del CERT, que es el Caribbean Imaging and Radiation Treatment Center. Es un centro especializado en procesos de imágenes para ayudar a detectar y precisar ese tipo de cáncer. Y también ofrecen el tratamiento, de manera que es un centro bastante comprensivo, ¿verdad? Se detecta, se localiza y también se provee el servicio de tratamiento. Así que vamos a conversar con el doctor Juan Ramos, quien es radiólogo del CERT. Saludos, doctor. Saludos a todos. Tenemos también a uno de sus colegas, al doctor Roberto Santiago, quien es radiooncólogo. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien. Pues gracias por estar con nosotros. Vamos a ir con usted en la segunda parte de este programa para ya hablar sobre la intervención, los tratamientos. Que estoy segura que muchos pacientes, sus familiares y muchos hombres van a querer saber sobre lo que se ofrece en este centro. Así que comencemos con el doctor Juan Ramos, quien realiza también los estudios. Y queremos saber cuáles se recomiendan, cuáles son los que ustedes realizan en el centro para ayudar a detectar este tipo de cáncer. Pues sí, pues en el centro del CERT realizamos todo tipo de estudios. Hace años atrás lo que se realizaba mucho es el sonograma, que hoy en día es un estudio obsoleto. Es bueno para determinar si la próstata está grande o no, pero realmente no nos da más información. Otro estudio que se realiza es el CT, pero el CT mayormente es para detectar si hay metástasis o si el cáncer se ha regado por el cuerpo. Es un estudio que se usa, utiliza mayormente cuando ya hay un diagnóstico de cáncer. Hoy en día el estudio que está de modo y que se está haciendo en todos lados es el MRI prostático, que le dicen multiparamétrico, que simplemente significa que se hacen diferentes secuencias que detectan si hay un cáncer agresivo o no de próstata. Y es algo similar, para que tengan idea, porque esto ya existe por mucho tiempo, a cómo se hacen las mamografías. Y se clasifican con los mismos números de 1 a 5, cómo se hacen las mamografías. Ah, pues vamos a ir en detalle sobre eso, doctor, pero quería saber por qué se recomienda, en qué etapa, en qué momento este MRI y si tiene que haber algún tipo de especificidad sobre el equipo o la técnica a utilizarse en este caso. Pues sí, el MRI no se puede hacer cualquier MRI. Usualmente tiene que ser una máquina 3 teslas que tiene mayor capacidad. ¿Por qué? Porque necesitamos una afinidad, una resolución bien específica y que nos den un alto detalle para ver la próstata y ver la glándula por dentro. Sí hay otras máquinas de 1.5 que se pueden hacer, pero la mayoría no tienen esta resolución o la capacidad para hacer el MRI. Nosotros en el área sur tenemos la única máquina 3 teslas que tiene capacidad para hacer MRI prostáticos. Y nosotros cubrimos pacientes en todo el oeste hasta el sureste de Puerto Rico. Claro, eso es porque la glándula prostática, además de que es pequeña, es por la localización. De manera que necesitan, ¿verdad?, tener esa precisión para poder ver y medir y saber para luego recomendar la intervención. Correcto. Y son secuencias especializadas que se usan, que no todas las máquinas de MRI pueden hacerlas. Y si las hacen, pues no tienen la resolución necesaria para poder ver nodulitos. A veces estamos hablando de 5 o 6 milímetros. Son cosas pequeñas, pero que son malignas. Y ese es el mejor momento de detectar los cánceres cuando son pequeños, que tienen oscura y uno puede después vivir, salvarse de la vida. Claro, o sea que ustedes detectan tamaño, localización y estadio. Nosotros, exacto. Con el MRI se puede detectar el tamaño, se puede detectar la localización, si está en área periferal, si está en área central, si está en qué parte de la próstata está exactamente, si está posterior, si está más anterior. En mis reportes yo le tomo fotos a los urológos y a los oncólogos para que vean exactamente cómo es el nódulo, cuán grande es, qué otras características tiene. Si, por ejemplo, invadió la cápsula, que significa que ya salió fuera de la glándula. Si está invadiendo los vasos sanguíneos adyacentes, que están haciendo un tumor agresivo. También, como se ve toda la pelvis, pues de esto se tiene metástasis y tiene adenopatía, que significa que se regó a otras partes del cuerpo. Sí, eso es bien importante porque ese retrato fiel y muy preciso de cómo está la salud prostática del hombre es lo que va a guiar el médico en el futuro tratamiento. Así que este paso inicial es bien importante y usted mencionaba que ya hay también un sistema de medición similar al cáncer de mama por etapas o por estadio. Si nos puede hablar un poco de eso. Correcto, cómo no. Pues igual que el cáncer de mama es de 1 al 5. El 1 siendo realmente todo lo ponen por riesgo, que tenga un estadio 1, se dice que realmente no tienes riesgo de cáncer. El estadio 2 te dicen que tienes mínimo riesgo de cáncer. El estadio 3 es el intermedio. El estadio 4 dice que tienen un alto riesgo de cáncer. El estadio 5 dicen que es un riesgo extremo. Para que tengan perspectiva en los niveles, pues un estadio 5 se dice que tienes en el último estudio que salieron, que es el primero que sale retrospectivo, donde cogieron 1.300 pacientes y salió hace dos meses atrás. Dicen que los pacientes que se acantaron en el estadio 5, o lo se llama el P-RATS 5, 75-80% tenían cáncer agresivo. Hicieron estadio 4 de 55-65%. O sea que si uno tiene 4-5, las posibilidades más de la mitad de esos pacientes van a tener un cáncer agresivo. Me refiero a cáncer agresivo porque en cáncer de próstata hay un tipo de cáncer que es bien indolente, que se convierte en cáncer, pero tardan a 10, 15, 20 años de convertirse en cáncer. Y pues es un cáncer que se trata distinto a los otros porque al no ser agresivo un paciente de 90 años que se detecta este tipo de cáncer dice, bueno, las posibilidades son de aquí a 20 años, se muere de algo más. Entonces pues los tratamientos son distintos. Diferentemente un paciente de 40 años que desarrolla este tipo que es más lento, pues uno dice, bueno, tenemos tiempo para hacer un plan específico para este paciente porque sabemos que aunque tiene cáncer no tiene riesgo a ser agresivo de aquí a 15 años, pues el tratamiento es distinto a un paciente que se detecta a 40 años, un tipo de cáncer que ya es más agresivo. Pero esa es la importancia de la detección temprana, doctor. Usted ha dado en el clavo, ¿verdad?, sobre la sobrevivencia, ¿verdad? Si usted quiere sobrevivir, tener una mejor calidad de vida, no tenga miedo, hágase el examen y se puede iniciar tratamiento porque hay una gran diversidad de tratamientos y de eso vamos a hablar con Santiago más adelante. Pero quería preguntarle sobre el muy renombrado PET scan, CT. ¿En qué momento se utiliza y exactamente para qué? Bueno, el PET scan es renombrado porque básicamente termine metabolismo. ¿Qué significa eso? Que me dice si lo que es cuán activo es el tumor. No todos los PET scan, no todos los tumores tienen afinidad a PET scan. En próstata específicamente se usa más algo que en Puerto Rico está, la tecnología no ha llegado, si no me equivoco, el centro comprensivo de cáncer tiene una máquina que es un PET MRI. Pero para próstata el PET scan no es tan efectivo como otros tumores, por ejemplo el linfoma, que ese es el estudio que se dice que tú puedes tener la masa, pero te dice cuán activo está. Y la razón que es bueno, pues mide metabolismo, como todas las cosas en tu cuerpo, se alimentan de algo y eso es lo que mide es cuán activo está ese tumor o cuán inactivo. Se usa mucho para ver cómo está el tratamiento respondiendo, porque uno tiene un baseline que empezaste antes del tratamiento, tienes este tumor que tiene tanta actividad. Te repites el estudio a los tres meses, ya te hizo un tratamiento y dices, mira, el tumor sigue del mismo tamaño, pero ahora tiene la mitad del metabolismo. Significa que el tratamiento está funcionando. Y para esto el PET scan es bien útil porque ayuda al clínico, a los oncólogos, a los radioncólogos, a los cirujanos, saber cómo está respondiendo el tumor al tratamiento. Claro, pero a diferencia de los otros que usted mencionó, de las otras herramientas de imaginería o de imaging, este no es diagnóstico, este sería ya para seguimiento y tratamientos posteriores. Correcto, para diagnóstico, hoy en día el diagnóstico de cáncer de próstata, el screening se hace con MRI. El MRI te determina si hay un nódulo que es peligroso o sospechoso, y ese nódulo es sospechoso, entonces uno le da un target o un lugar específico dentro de la próstata al urólogo, donde está. Entonces ellos pueden, a diferencia de antes, que muchos hombres de la avanzada han pasado por esas biopsias a ciegas, que tiraban biopsias a todo lo que da en la próstata, a ver si cogíamos algo, porque el PCA, que es un valor de la próstata que no es específico, por si está elevado, te dice que te puede sugerir que tienes algo en la próstata. Y pues ahora, en vez de hacer estas biopsias a ciegas, a ver qué sacamos, con el MRI uno dirige, mira, tiene que hacer la biopsia en tal punto específico, porque ahí es donde está el nódulo sospechoso. Y entonces ya estamos hablando de algo más específico, que hacen una biopsia que tienen menos riesgos, tienen menos sangrado, y sobre todo para los hombres, son mucho menos dolorosas. Entonces pues ya de ahí esa biopsia, al tener el resultado, pues ya uno puede dirigir, salió un tumor que agresividad, y ya con el MRI yo puedo decir qué estadio está, si es un tumor que ya salió fuera glándula, si usted ya está en la glándula, y ahí se hacen las diferentes variaciones de tratamientos, dependiendo de la agresividad del tumor, y del estadio que está el tumor, y de la edad del paciente. Pues eso nos habla de que cada día la tecnología nos ayuda a ser más precisos, hacer una medicina más dirigida, personalizada, para ese tumor en específico, para ese cáncer en específico. Así que qué bueno que contamos con ese servicio en toda la región sur. Ustedes me dicen que esa clínica está en varios pueblos. Correcto, está en Yauco, Ponce y Guayama. Y lo generalmente cubrimos todos los pueblos limítrofes, dado que somos el único centro especializado, donde hacemos fuera de la área metropolitana, y de Manatí, que tiene un centro grande médico, todos los estudios especializados en radiología y de terapia, se hacen ahí donde nosotros lo hacemos. Pues ese paciente que pasa por las manos del doctor Ramos, para, verdad, esa determinación de localización, tamaño, estadio, de ese cáncer de próstata o esa masa, eventualmente llega donde el doctor Santiago, el doctor Roberto Santiago, es el que también dirige el sistema o el proceso de radioterapia. ¿En qué momento llega, doctor, y por qué específicamente se refiere un paciente para radioterapia? Pues radioterapia, como tú bien sabes, es una de las tres alternativas principales para tratamiento de cáncer, junto con la terapia quirúrgica, que para algunos es excelente alternativa, y junto a las terapias médicas, que son a través de medicamentos, donde eso está la oncología médica, la oncología quirúrgica y la radiooncología. Para algunos pacientes, la radioterapia verdaderamente representa una gran opción de tratamiento curativo para cáncer de próstata. Como dijo el doctor Ramos, es bien importante contar con unas imágenes de calidad, unas imágenes de alta resolución, porque la radioterapia moderna intenta enfocar estos rayos X especiales de forma sumamente precisa para que la radiación que viaja en esos rayos X pueda ir matando las células de cáncer que están en ese tumor. Nosotros, en radioterapia, básicamente evaluamos a los casos de cáncer de próstata y tomando en cuenta varios factores, entre ellos, los factores más importantes son cuál es la agresividad de las células de ese cáncer, porque el cáncer de próstata puede venir en una gama de agresividades. Tomamos en cuenta si él, con las imágenes que nos provee el doctor Ramos, tomamos en cuenta si ese tumor se encuentra todavía dentro de los confines de la glándula prostática, si ya está empezando a exceder el borde de la cápsula prostática, pero aunque esté excediendo los bordes, está todavía en la vecindad de la próstata, o si el cáncer de próstata ya está más allá del área pélvica y por lo tanto, pues ya es un cáncer con metástasis en una etapa, por ejemplo, etapa 4. Los cánceres de próstata, nosotros además de clasificarlos en agresividad, que usualmente la agresividad la clasificamos en baja, intermedia o alta, también se usa un sistema moderno de 5 agresividades, baja, intermedia favorable, intermedia no favorable, alta y muy alta, pero es básicamente la clasificación. Nosotros hablamos de etapas. Las etapas de cáncer de próstata van desde la 1 hasta la 4A. Con papá Dios por delante, hay chance de cura total desde la 1 hasta la 4A, perdón. El cáncer de próstata, las etapas van desde la 1 hasta la 4B, pero hay chance de cura total desde la 1 hasta la 4A. Obviamente, mientras más bajita la etapa, mayor la probabilidad de que vamos a lograr una cura total. Nosotros podemos dar radioterapia externa, con unas máquinas que pueden enfocar esos rayos X y de forma bien precisa, para las etapas 1, 2 y en general hasta la 3 y 4A. Obviamente, la cantidad de radioterapia que se le da a un individuo que tiene etapas 1 y 2 es menor que la radioterapia que necesita para curarse. Uno de etapa 3 o etapa 4A, lo mismo. No solamente hablamos de la dosis, hablamos también de cuánto, cuán grande tiene que ser nuestro campo de radioterapia. El paciente que tiene etapa 1 o 2, podemos dar una radioterapia bien circunscrita solamente al tejido prostático. En las etapas 3 y etapa 4A, tenemos que tratar las áreas inmediatamente adyacentes a la próstata que están a riesgo de estar microscópicamente contaminadas. Esas imágenes, conjunto con la tecnología avanzada de máquinas de radioterapia bien precisa, pueden hacer que el paciente tenga más éxito contra el cáncer con menos efectos secundarios en su vida normal. Incluso, antes se hablaba de que los pacientes de cáncer de próstata, si se trataban con radioterapia, podían sufrir daño al recto, porque el recto es el órgano que queda inmediatamente detrás de la próstata. Por eso, el médico pone el dedo en el interior del recto para tocar a través de la pared del recto, se puede tocar la próstata. Pues cuando uno trataba antes con radioterapia, la próstata se inflamaba el recto. Hoy en día, la máquina es tan exacta que solamente la pared anterior del recto, la pared que está íntimamente tocando la próstata, es la que se inflama un poco. Además de eso, contamos con unas nuevas terapias que ayudan a la radioterapia. Por ejemplo, hay un gel biodegradable que nosotros podemos inyectar en el espacio que queda entre la pared anterior del recto y la pared posterior de la próstata. Ese gel biodegradable crea un espacio que me permite tratar la próstata sin inflamar el recto. Y eso ha disminuido grandemente los efectos secundarios de los pacientes que se tratan con radioterapia a la próstata. Doctor, pero lo que usted nos explica, ¿quiere decir que la radioterapia es una intervención prácticamente obligatoria dentro del protocolo? Bueno, hay pacientes, especialmente si son pacientes jóvenes que tienen menos de 60 años, que todavía son candidatos a otras terapias. Por ejemplo, la cirugía para la próstata, donde se extrae la próstata por completo, una prostatectonía radical que hoy en día incluso se puede hacer a través de robots de operación, como el robot DaVinci. Puede ser una alternativa buena también. Pero hay pacientes que por condiciones de salud del corazón o de otros tipos de condiciones no son buenos candidatos para una cirugía grande. Hay pacientes que por su edad no son candidatos para una cirugía. Los pacientes que tienen más de 70 años no son candidatos ideales para la cirugía de prostatectomía porque tienen una probabilidad muy alta de quedar con incontinencia urinaria permanente después de la cirugía. En conclusión, para los pacientes mayores de 60 años y especialmente si tienen más de 70 años y para pacientes que quieren evitar una terapia tan invasiva o que tienen otros problemas de salud como problemas cardíacos, problemas respiratorios, que no son candidatos aunque quisieran, no son los mejores candidatos para una cirugía, la radioterapia es excelente tratamiento que da el mismo chance de cura total que una prostatectomía. Y en CERCO tenemos excelente tecnología tanto en Yauco como en Ponce como en Guayama. Pues supongamos, doctor, que ya se consultó al paciente, ¿se acuerda un tratamiento que sigue? ¿Tiene que haber un periodo de preparación? ¿A qué se enfrenta el paciente? Pues mira, la radioterapia no viene en small, medium y large. La radioterapia hay que diseñarla a la medida de cada paciente. Cuando el paciente se va a dar radioterapia luego de haber consultado con su radioncólogo, preferiblemente un radioncólogo que tenga todas las certificaciones, todos los radioncólogos del equipo de CERC son radioncólogos board certified por el American College of Radiology. Una vez se hace una consulta y se determina que necesita radioterapia, viene el proceso que le llamamos simulación y diseño. El paciente lo acostamos como en un tipo de molde o cojín que coge la forma del paciente y se le hace un estudio de imagen. Ese estudio de imagen nos va a permitir diseñar en el mundo virtual de la computadora cómo llevar esos rayos de radioterapia de forma bien certera salvaguardando los tejidos normales. Ese estudio de imagen nosotros lo podemos fusionar con los estudios de imágenes bien, bien de alta resolución que hace, por ejemplo, el doctor Ramos en un MRI 3 Tesla. Cosa de que cuando yo estoy diseñando la radioterapia, yo le puedo dar una dosis mayor al área de la próstata que tiene el nódulo de más riesgo o el nódulo más sospechoso con las peores características malignas. Una vez yo diseño en computadora, llamamos al paciente, el paciente escoge la hora más conveniente a la cual se quiere tratar y empezamos el tratamiento. Los tratamientos de cáncer de próstata usualmente duran 15 minutos al día. No tienen que estar en ayunas. No hay que sedarlos ni anestesarlos porque el tratamiento es imperceptible. Los rayos X que se enfocan en la próstata para radioterapia no causan dolor ni temperatura. Tampoco dejan al paciente radioactivo. Cuando se apaga la máquina de radioterapia todos los días, la radiación se disipa y la radiación que estuvo presente en esos 15 minutos no se acumula dentro del paciente. El paciente cuando sale de allí puede tener hasta sus nietos en los brazos, estar este... Creo que lo estamos perdiendo por la conexión de internet, pero estaba sumamente interesante lo que explicaba el doctor sobre cómo es ese proceso de radioterapia. Hay muchas preguntas, pero él está siendo bien específico. No sé si este doctor Ramos ahí usted pudiese un poco añadir en lo que se conecta nuevamente el doctor Santiago. porque el colegio de radiología nos certifica a ambos, la radiocología, y todo es física y ambos tenemos que coger el examen de física. Y lo que le estoy hablando es que dado a la presión y a la fusión de las imágenes, él puede ser bien específico en la radiación que da o si, por ejemplo, yo digo, mira, el tumor está más agresivo y yo a cada rato los radioncólogos llamados radios y nos consultan los casos de próstata y de todos los otros tumores que se tratan. Mira, ¿qué te parece esto? Ah, pues mira, yo creo que esta área tiene que darle un poquito más de radiación o tu campo deberías expandir un poquito más para cubrir esta área que también sea sospechosa. Y entonces, en ese momento, pues ellos aplican todas las radiaciones necesarias por el periodo que ellos determinan que es cumulativo de la radiación que, como dijo el doctor Santiago muy bien, es tailor-made o hecho específico a cada paciente dependiendo de todas las características y luego, después de que se acaban eso, se dan seguimiento con imágenes para ver qué hizo el tumor, si el tumor murió, si mejoró, si no empeoró, para entonces ellos seguir diseñando el plan hasta que podemos decir que el paciente esté curado. Y aquí... Pues tengo muchas preguntas sobre los planes de tratamiento, pero el doctor Santiago, que ya se conectó, qué bueno, estaba hablando de efectos secundarios, muchas personas temen el efecto de la radiación sobre su vida futura, cómo se puede desempeñar y usted hablaba de algo bien dramático, es que después de esa radioterapia una persona puede hasta cargar un niño en brazos y no hay ningún peligro. Sí, porque la radioterapia que damos es una radioterapia a base de enfocar unos rayos X. La radiación solamente está presente mientras los rayos X están encendidos y una vez se apagan los rayos X se disipa y el paciente no acumuló radiación dentro de su cuerpo. Esto difiere de los pacientes que se trataban sus cánceres de próstata mediante la implantación de semillas radioactivas porque en esos pacientes se estaban implantando de 70 a 80 semillas radioactivas que tienen una vida media de básicamente dos meses. So, el paciente, si la vida media de la radioactividad en cada una de esas 70 a 80 semillas es dos meses, pues el paciente va a tener cierta radiación en su cuerpo, en su casa, en donde quiera que el paciente vaya, tiene ese implante radioactivo que dura meses. Obviamente, es una radiación que no será una radiación de tanta potencia, pero a los pacientes que se implantan semillas radioactivas en la próstata, se les recomienda que nunca tengan, por ejemplo, bebés o niños en sus brazos por los primeros dos meses. Eso no es así con el tipo de radioterapia que yo le estaba mencionando. Doctor, ese tratamiento, por lo lógico, ¿verdad?, va a depender de esa agresividad del tumor y de otras circunstancias, ¿verdad? ¿Se puede hablar de un tratamiento promedio o también va a depender específicamente de las condiciones de ese paciente? Pues mira, en general, cuando un paciente tiene etapas 1 o etapa 2 de riesgo intermedio o menor, podemos tratar el paciente con una cantidad menor de radioterapia. Cuando digo una cantidad menor, la radioterapia es un tratamiento que nosotros subdividimos en lo que nosotros llamamos fracciones. Pues la radioterapia se da una vez al día por 15 minutos diarios, todos los días laborables de lunes a viernes hasta que llegue a la cantidad recetada. Los pacientes que tienen esos tumores que te dije que eran de etapas más tempranas, con 28 radioterapias es suficiente. Pero los pacientes que tienen alto riesgo, alta agresividad, etapas 3 o etapa 4A, esos pacientes requieren 44 tratamientos, 39 tratamientos. O sea que nosotros nos adaptamos a las características de agresividad y de etapa del paciente y le damos las que necesita. Esta terapia les estaba comentando ahorita que es sumamente precisa y como solamente la estamos enfocando en el área de la pelvis, los pacientes que reciben radioterapia para próstata no se les cae el pelo, no les da náusea, no se les quema la piel, siempre y cuando sea radioterapia a la próstata con la tecnología más moderna. Pues usted se adelantó a mi pregunta y era que si había efectos secundarios y si se iba a experimentar algo durante el proceso. Los hay y te explico, los efectos secundarios van a ser bien circunscritos al área específica que le estamos dando. Como es el área de la próstata lo que se va a inflamar es la pared anterior del recto y se va a inflamar el cuello de la vejiga y la uretra. Eso lo que va a causar es que al paciente le dé ganas de orinar más frecuente tanto de día como de noche le puede dar un poco de ardor al orinar le puede dar un poco de gases flatulencia un poco de pujo un poco de malestar leve al evacuar pero en general es un ardor que podemos minimizar con unas pastillas que vienen que ayudan contra el ardor al orinar podemos también en ocasiones resolverlo del orinar más frecuente con ciertas pastillas que ayudan a dilatar el caño urinario el paciente lo velamos y si el paciente necesita crema tipo hemorroides o lo que sea nosotros vamos a estar llevando de la mano ese paciente durante el proceso y hoy en día la mayoría de esos síntomas son síntomas manejables llevaderos y sobre todo son síntomas transitorios usualmente una vez el paciente acaba las 28 terapias al cabo de 4, 6, 8 semanas el paciente prácticamente ya volvió a su rutina normal sin síntomas by the way durante las 28 terapias la mayoría de los pacientes pueden continuar con su diario vivir o sea esta terapia tú puedes ir guiando solo en tu carro bajarte recibir la radioterapia 15 minutos irte solo no vas a estar mareado no vas a chocar no te sientes esbaratado no tienes que ir a pasar el resto de tu día en la cama incluso muchos de nuestros pacientes siguen trabajando antes o después de la terapia diaria muchos de ellos siguen haciendo su rutina de deportes o de pasatiempo el paciente puede estar al aire libre al que tú no le digas que tú estás recibiendo radioterapia prostática ni se lo va a poder imaginar porque por encima de la ropa no se le nota a nadie no se le va a quemar la piel porque las máquinas modernas pueden enfocar la radioterapia en el tejido profundo de la próstata sin darle radiación significativa a la piel no se quema la piel en cáncer de próstata y como tampoco hay caída de pelo ni otros síntomas verá asociados con otro tipo de tratamiento pues ahí pasa desapercibido ese tratamiento le quería preguntar doctor sobre la combinación con otros tipos de tratamiento hemos hablado de radioterapia pero está la quimioterapia y la radiosirugía y otros tipos de intervenciones pues mira yo te diría que la parte con que frecuentemente combinamos la radioterapia de cáncer de próstata es con terapia de bloqueo a la testosterona esta terapia la hacemos en una coordinación bien de cerca con nuestros colegas los urólogos y te voy a explicar en qué consiste el cáncer de próstata hereda de el tejido prostático la característica de que la hormona testosterona la hormona masculina testosterona estimula el crecimiento de tanto la próstata normal como del cáncer de próstata cuando tú le eliminas o le bajas drásticamente la testosterona al cuerpo del varón tanto el tejido prostático normal como el tejido prostático canceroso no se mueren pero se va como en una hibernación se debilita se debilita y como que se va en una hibernación como que se duerme cuando un cáncer de próstata es etapa uno o etapa dos de agresividad intermedia o baja muchas veces con la radioterapia nada más tenemos excelente chance de matar el cáncer pero cuando el cáncer es de una agresividad intermedia no favorable o de alta agresividad o etapa tres o etapa cuatro ese cáncer es suficientemente agresivo que aunque la radioterapia lo podría matar preferimos darle la radioterapia luego de que el cáncer lo hemos logrado debilitar y dormir quitándole la testosterona entre el urólogo y nosotros hacemos un plan de tratamiento donde el urólogo le da estas inyecciones que debilitan el cáncer y luego que él le da la inyección que debilita el cáncer yo añado la radioterapia y se me va a ser más fácil matar un tumor débil que un tumor vivito y coleando y esas terapias de bloqueo de testosterona continúan después que acaba la radioterapia en algunos pacientes con que con que le demos seis meses de bloqueo de testosterona es suficiente que esos son los pacientes de riesgo intermedio no favorable cuando ya es alto riesgo alta agresividad etapa tres o etapa cuatro esos pacientes necesitan de dos a tres años de bloqueo de testosterona que bueno que hemos estado contestando preguntas verdad de muchos de los miedos que enfrentan los hombres a la hora de el tratamiento verdad porque hay toda una asociación con quizás afectación de la vida sexual de eso mismo verdad de la habilidad de orinar etcétera pero ya hemos visto claramente que hay diferentes alternativas diferentes alternativas y hay un abordaje también de colaboración entre el urólogo el radiólogo el radioterapista etcétera así que le agradezco muchísimo sé que vamos a continuar hablando sobre este tema más adelante en el mes pero quería finalizar con quizás una exhortación de ambos a los pacientes los que todavía no se han hecho quizás el cernimiento que están en edad de así hacerlo a los que quizás ya se le esté observando y digan mira yo mejor ni voy ni miro porque no quiero saber si tengo si no tengo porque de eso lo hay también así que doctor Ramos y doctor Santiago un mensaje para nuestro público y nuestros pacientes allá afuera bueno pues yo exhorto a todos los pacientes que se hagan la prueba del PSA que el PSA aunque no es específico si uno tiene elevado dice que hay algo en la próstata puede ser inflamación puede ser infección puede ser crecimiento normal que ocurre con la próstata pero el punto mayor es si tenemos una prueba de PSA elevado uno puede entonces llegar a hablar con su médico y decir miren doctor me preocupa la próstata no quiero llegar a tener algo agresivo como lo está hablando el Santiago mientras más de estadio uno o dos conseguíamos mucho mejor eso en los tumores y hacerse un MRI prostático que no conlleva nada invasivo es un estudio que uno se ha puesto en la cama media horita y hace el estudio entonces ahí uno te dice el riesgo real de que tú puedes tener cáncer o no doctor Santiago totalmente de acuerdo respaldo las recomendaciones del doctor Ramos o sea detección temprana salva vidas es mucho más fácil lograr una cura total en un cáncer en etapa temprana aparte de eso no hay que tener miedo al revés mientras más al día estemos en nuestros cernimientos en contra de cáncer más salud vamos a tener como dijo el doctor empezando a los 40 años todos los varones se deberían hacer un PSA anual aparte de eso los pacientes de los 40 años en adelante deberían visitar su urólogo y en combinación con la terapia con la prueba de sangre PSA también sigue siendo relevante la prueba táctil con el dedo además de eso los pacientes tienen que discutir todos estos temas y empaparse bien para conocer cuáles son las alternativas modernas que hay para este cáncer que es tan común los pacientes que sobreviven este cáncer también tienen aliados en nosotros ¿verdad? porque el paciente después de tratamiento necesita seguimiento necesita alguien que le ayude a bregar con cualquier efecto secundario muchos de estos pacientes toleran el tratamiento bien y casi no tienen ningún efecto secundario pero los que tienen si ese efecto secundario se trabaja adecuadamente se puede minimizar y se puede hasta rectificar ¿ok? y eso incluye este efecto secundario que pudieran ser quizás rectales urinarios pero también sexuales o sea estos pacientes muchas veces les podemos devolver satisfacción en su vida tan sencillo como con una receta de algún este medicamento como Viagra o lo que sea según sea necesario ¿ok? pero no tengan no dejen de buscar ayuda o hacerse cernimiento por temor tenemos soluciones para sus diferentes preocupaciones pues muchísimas gracias a ambos al doctor Juan Ramos radiólogo y al doctor Roberto Santiago radiólogo oncólogo de esta institución la Caribbean Imaging and Radiation Treatment Center en la región sur de Puerto Rico así que muchísimas gracias muchas gracias a todos y le agradecemos también al público que se ha conectado con nosotros a través de la plataforma de la revista de medicina y salud pública le pedimos que nos sigan en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y por favor compartan esta información hasta la próxima conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicina y salud pública punto com y reactivar sin ni Gracias.